Las cosas ciudadanas en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico se hicieron sentir en la comunidad de Trujillo, Colón, donde sus pobladores dijeron no a su instalación y de acuerdo a los entendidos en la materia, ya es tiempo que el gobierno escuche el clamor popular y desista de esos proyectos. El clamor popular es contundente en contra de la sede y eso queda evidenciado tras el desarrollo de un cabildo abierto en el municipio de Trujillo, Colón, donde miles de ciudadanos se aglomeraron en la plaza central para declarar el territorio libre de este proyecto, decisión que no debe discutirse y únicamente ponerse en práctica de manera obligatoria, según la diputada Doris Gutiérrez. Los cabildos abiertos, las conclusiones, se lo digo yo que fui regidora, se levantan en un acta y son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, salvo que fuera una cosa inconstitucional, pero en este caso lo que es inconstitucional son las sedes, no la determinación de los pueblos de las alcaldías municipales. Así que tanto lo que se decide, un cabildo abierto como un plebiscito, no se discute, solamente se pone en práctica. Pero no solo fue la comunidad de Trujillo, también en la CEIPA la alcaldía ya fijó su posición en contra de la sede a falta del cabildo abierto, que en su primer intento fue interrumpido por el candidato a diputado por el Partido Nacional Marco Vidense y un grupo de simpatizantes. En tela ya un frente organizado salió a las calles para mostrar su oposición a la sede. En el caso de Choloma, solo el alcalde Leopoldo Crivelli se muestra renuente a la posibilidad de llevar a cabo un cabildo abierto, pese a las presiones de todos los miembros de la Corporación Municipal. Ante esta situación, el analista Edgar Soriano considera que si el gobierno no toma en cuenta la opinión del pueblo, solo deja en evidencia que quiere imponer a toda costa su controversial proyecto. Si sus alcaldes y sus poblaciones están en contra de esto, sería ya una imposición de parte del actual gobierno que generaría más escosor, más problemas de lo que ya está viviendo el país, producto de la poca legitimidad política que hay. Los impulsores de la sede aducen que estas van a generar miles de empleos y que no serán un estado dentro de otro estado, ni que será refugio para criminales. Sin embargo, para el abogado Luis Romero, lo correcto es que las autoridades gubernamentales escuchen el clamor popular, y deroguen una iniciativa que a todas luces es inconstitucional. Recordemos que al final los diputados y los gobernantes se deben al soberano, en este caso el soberano es el pueblo, y si el pueblo está en contra de la sede, lo correcto es que por esta vez, pues las autoridades que no gobiernan, pues escuchen al pueblo y deroguen este decreto, y no sigan con ese proyecto, que no solo es inconstitucional, sino que también es lesivo para la población hondureña, puesto que la está dividiendo. Pese a que las sedes ya fueron desechadas tanto por el sector privado, el Consejo de Educación Superior y entidades de sociedad civil, el presidente Juan Orlando Hernández defendió que son cosas juzgadas por dos plenos de la Corte Suprema de Justicia, y cuestionó que se pretenda hacer campaña política con las mismas. ¡Gracias!